El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, insinuó que finalmente se podría llegar a celebrar la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, cancelada este jueves por la Casa Blanca, al anunciar posibles «buenas noticias». Al respecto, tenemos algunas posiblemente buenas noticias sobre la cumbre de Corea. Si nuestros diplomáticos la pueden poner en marcha, incluso se puede retomar, dijo Mattis a un grupo de periodistas congregado en el Pentágono. El máximo responsable de la cartera de defensa señaló que en estos momentos representantes de ambos países se encuentran en un «habitual toma y daca», previo a este tipo de encuentros con el objetivo de «organizar la cumbre», «te puede interesar», Pompeo, no se dieron las condiciones para «cumbre exitosa», con Kim estas declaraciones coinciden con el optimismo mostrado por el propio Donald Trump, quien, tras anunciar la cancelación del encuentro en Singapur, hoy ha dicho que la reunión podría llegar incluso a celebrarse en la fecha anteriormente establecida, el 12 de junio. Poco antes de partir a la base naval de Anápolis, donde participó en la ceremonia de graduación de este año, el presidente estadounidense reconoció que ambos países están «hablando» en estos momentos y aseguró que Pyongyang ha mostrado «mucho interés» en mantener el encuentro. Este cambio de rumbo se produce después de que el gobierno norcoreano emitiera un comunicado conciliador, que fue calificado de «cálido y productivo» por parte de Trump. El optimismo de Mattis contrasta con las declaraciones realizadas el jueves por representantes del Pentágono, que aseguraron estar «preparados para atacar Corea del Norte esa misma noche en caso de ser necesario». Entérate, con información de F.R.M.G.